¡Hola, hola, hola, hola! Muy pero muy buenas las tengan todos ustedes, chanacos y chanacas, que ya saben que el abuelo de Warrobots siempre, siempre la pierde muy pero muy bien. Bueno, chanacos, pues aquí jugando, pues normal, para que no digan, ay el abuelo, que realmente yo estoy jugando en mis tiempos libres, por decir así, si la son es libre, lógicamente, estoy jugando modo maricón, ¿eh, chanacos? No crean que he perdido la pinche costumbrita esa. no bueno por mi modo me tocó la de malas chamacos diario me tocó cabrón por pinche rabo dios la taca y esta madre a ver, pues hombre pues jajajajajajajajajajajajaja es tu un angelito desgraciadito Aquí voy a procurar asegurarme un carajo, mira lo has, diario ha sido sin decirle los cabrones, pero te va a llevar la chingada. Papel colorado, aquí se lo llevó, a mi, no es posible, tanta pinche igualdad, hombre, están increíbles los chingados. Increíbles, ya le doy y les corte chingando a toda su madre que soy yo, que cabrón, no hay otro pendejo más que tirarle, que a mi, pinche puto. Acábate de morir. Me está llevando San Camilo, invisibles hijos de su puta madre, esto si está cabrón, muchachos, de luego, que, que de que se trata esto, a ver hijo de su pinche madre. Hijo de su pinche baratito, es un pendejo, acercadito el día. Digo, es un pendejo, un pendejo que es bien, qualche que tiene para que a mi, hovah Krumpurii, ay 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 ah, doble kill . A mi, a mi, a ahí ah ay 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 ay. Espérame, ay cabrón Ay, ¿dónde estás? No, ¿con qué no me voy a hacer un cabrocito por el culo? Ay, espérame Que ahí me esperes, vato Bueno, se lo chigó el otro ¿Y este qué? Ahora por acá, va a ser un titán, viene muy lento Ay, es un titán Y es un ándigo Arturito Ay, ese culer ya Ese escondía bien sabroso Necesito que salga de ahí Eso no se va a mover de ahí Ay, cuyello ¿Te animaste a salir? Pues muy mal la elección de salir Ahora le va a tocar Ahora sí se va a animar a salir el puto Arturo, eh De seguro Y no más, cuántos nándigos solitares le manda a estos cabrones Bien Jolito, arreglamos cuentas Oh, pinchita güey Ya pensé que ya sería para este puto Ritter A ver ese güey Y ahí está otra vez ese cabrón A ver aquel güey A ver tu A ver tu A ver tu ¿es tu? Dios Dios, jamón, desobediente hijo de Johnny Laburiel genio papito vivo bien para ti me va a ver que otros estupido a ver, ya salió el toque bueno de pronto este te da copa al arrastre dios a ver tu chocobil ahi a ver chocobil a ver, chocobil ya me bailaste jojo tendrán otro robotito, chiquillos no hombre, pues allez escasos ya vieron chavacos que ven son mero mero por su el abuelo ye ye je je bueno chavaco nos vemos hasta el próximo vídeo chao chao